Los líderes de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para la adopción de la novena tanda de sanciones contra Rusia en represaria a la agresión en Ucrania, según han informado fuentes diplomáticas tras una reunión de embajadores europeos en paralelo a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de los 27. La reunión de embajadores ha logrado desbloquear la situación para adoptar la nueva tanda de sanciones, que se aprobará por procedimiento escrito. De esta forma, ha despejado las reticencias de Polonia y Lituania que demandaban garantías para asegurar que no se aplicaban demasiadas exenciones al transporte de fertilizantes rusos. Seis Estados miembros con intereses portuarios, entre ellos España, habían circulado un documento para definir las excepciones y garantizar que se limitan exclusivamente al transporte marítimo de alimentos y fertilizantes a países en vías de desarrollo. Gracias por ver el video.